Señores, me saben mal decirlo, pero está volviendo a pasar. Una estrategia que ya hemos tratado en el canal desde hace un año. Una estrategia que se usa desde Binance para hacer el dicho de PAM para hoy, hambre para mañana. Estamos hablando de la impresión monetaria de nuevas stablecoins para pumpear el precio. Lo que estáis viendo por pantalla es el vídeo que hacíamos hace ya más de un año, en el cual hablábamos del PAM que teníamos desde la zona de los 16.000 hasta la zona de los 35.000 dólares. Este era un indicador en el que teníamos en su momento en el que se puede observar el volumen que se hacía en Binance con las diferentes stablecoins que se pueden llegar a ver. Al principio teníamos un mix de BUSD con UST, sobre todo importante lo que pasaba con BUSD, una moneda que al final se demostró que se imprimía de absolutamente la nada. Luego, en medio de todo el movimiento, tuvimos a TUSD haciendo de las suyas, porque BUSD ya no imprimía más, se lo prohibieron, y decidieron meter todo su dinero en una nueva stablecoin la gente de Binance. Y en el último PAM que nos llevó hasta la zona de los 40.000 dólares, todo esto se provocaba con otra stablecoin que se sacaron de la manga, en este caso tanto Justin Sun como la gente de Binance, llamada FDUSD, otra stablecoin nueva que la usaban únicamente para imprimir dinero de la nada y pumpear el precio. Pues eso mismo está volviendo a pasar, justo el día de ayer se anunciaba la nueva stablecoin que tendrá Binance dentro de su propio exchange. Estamos hablando de BFUSD, otra moneda la cual la han llevado las mismas personas. Estamos hablando de Binance y de Justin Sun, que unen entre los dos las dos principales redes para mover stablecoins, la red de BNB y la red de TRX. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que cuando tenemos este tipo de monedas que se imprimen, acumulan la mayor cantidad de volumen dentro del propio exchange. Y de normal este dinero es imprimido de absolutamente la nada para pumpear al precio. ¿Qué es lo que acaba pasando? En el corto plazo es la leche. Lo que tenemos es un PAM del precio hacia zona de máximos. En el largo plazo, mediano plazo, se acaba demostrando que esta stablecoin no sirve para nada y el dinero que han creado con esa stablecoin tienen que transformarlo en algo que al final acaba afectando al precio. En estos momentos se acaba de lanzar la nueva stablecoin ofreciendo un 19,55% de API. Quiere decir, si tú estás holdeando esta moneda, vas a poder disfrutar de un 20% de rentabilidad por la cara. Y no solamente eso, sino que vas a poder, y aquí está la coña que me está sacando de quicio, tener este 20% de rentabilidad con la nueva moneda que acaban de sacar mientras que la usas de colateral para tus futuros. ¿Qué significa esto, señores? Que a vosotros os dan un 20% anual, en esta stablecoin nueva que han sacado, mientras estáis metidos en futuros. Quiere decir, si tú vas a Bitcoin y haces un largo en Bitcoin, de, pues yo es que sé, un por 10, imagínate, con esta nueva moneda, a ti te van a estar dando el 20% de la moneda, como API, más las ganancias de tu largo de Bitcoin. Como comprendéis, no tiene ni pies ni cabeza. La pregunta es, ¿de dónde sale esto? Y ya se está haciendo más de un meme de, ¿de dónde sale la rentabilidad? ¿De dónde sale esa rentabilidad tan absurda? Porque te permite usar la de colateral mientras te está dando un 20%. Eso no tiene sentido. Si la tuvieses que estar stackeando en algún lado sin moverla, alguna persona podría llegar a pensar que es, bueno, sensato, porque hay gente que necesita ahora mismo stablecoins para comprar Bitcoin, y están ofreciendo grandes cantidades de rentabilidad. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que se pueda llegar a usar a colateral, y esto lo que va a provocar, sobre todo para las próximas semanas, es una ingente impresión de dinero dentro del mercado, que hará que el precio obviamente suba, teniendo en cuenta lo que están ya formando, pero, por el otro lado, ya en el mediano, en el largo plazo, ya hemos visto lo que han pasado con todas estas stablecoins, como hemos mostrado hace un segundo. En el cual, esta moneda, a los pocos meses de empezar a imprimir toda la cantidad de dinero que quieran, desaparece. Desaparece, pues porque se ve que no tiene ningún fondo, ni ve absolutamente nada, y la gente que ha decidido ir a esa moneda por las prestaciones que te da Binance, en este caso ese 20%, y probablemente pongan comisiones cero, acaban quedándose con absolutamente nada, mientras ellos han aprovechado para imprimir todo el dinero que quisesen y comprar más Bitcoin. Creo que era realmente importante a la gente, sobre todo nueva, que no ha estado tanto tiempo en el mercado, explicarle este concepto. La gente que lleva más de un año conmigo, que ha visto el canal, ya, pues probablemente haya visto ese vídeo, porque es uno de los más famosos que tenemos en el canal, en el cual veíamos cómo iban rotando de stablecoins para poco a poco hacer que el precio subiese sin ningún tipo de fundamento. Eso es lo que nos estamos encontrando ahora mismo en Bitcoin, que como estamos viendo por pantalla está muy cerquita en estos momentos de máximos, encontrándose los 92.600 dólares en estos momentos, como hemos comentado en otra ocasión, en otro vídeo, sin haber hecho ningún solamente mínimo cada vez más bajo. Señores, este tipo de patrones, ya lo hemos visto mucho en el canal, son patrones para atrapar cortos, que ahora vamos a analizarlos a continuación, cómo estarían fomentando este movimiento, porque tenemos gran apalancamiento, tenemos grandes compras desde el spot y tenemos que ver qué es lo que pasa cuando este tipo de movimientos acaban explotando y lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Recordad que si os está gustando el contenido, me dejáis justo aquí abajo un pedazo de like, os suscribís si no lo estáis y vamos a ir con otra noticia que también es bastante importante. Todo el mundo recordará la noticia de ayer, para los que hayáis visto el vídeo, en el que Michael Saylor habría comprado 51.780 bitcoins, unos 4.600 millones, a los 88.627 dólares, siendo la compra más grande que jamás ha hecho en la existencia de MicroStrategy. Ahora mismo, el día de ayer, también anunciaba una nueva proposición para comprar 1.750 millones de dólares en Bitcoin. Estamos hablando de exactamente la misma técnica que habría usado justo anteriormente. Lo que hace es anunciar una oferta privada de propuesta de 1.750 millones en bonos convertibles de MicroStrategy hacia Bitcoin. Es lo que ha estado haciendo. Esa compra que hemos visto hace un momento de 4.600 millones se hace de exactamente la misma manera. Por eso se puede permitir tales grandes cantidades de dinero. ¿Qué quiere decir, señores? Que probablemente para las próximas semanas, 2, 3, 4 semanas, tampoco mucho más, veamos esta compra de 1.750 millones ejecutada en el mercado de nuevo. Antes de pasar con el análisis de Bitcoin a nivel técnico, porque han pasado bastantes cosas, aunque parece ser que el precio no se ha movido, pero sí están pasando por detrás, lo vamos a ver ahora a continuación. Tenemos que hablar de la noticia que estáis viendo por pantalla. Ahora mismo, el día de ayer, Donald Trump se reunía con el CEO Brian Armstrong. Lo que queremos saber y que no se saben los detalles de esta reunión es para qué demonios se han reunido. Para qué demonios el nuevo presidente electo de Estados Unidos que cogerá su cargo a partir de enero se ha reunido con el CEO de Coinbase, la principal empresa estadounidense de criptomonedas. Ahora, la pregunta del millón es esta reunión Reserva Estratégica de Bitcoin que vimos hace unos días en la que se estaba hablando de comprar 200.000 bitcoins al año, un total de un millón de bitcoins en cinco años de compra que estarían preparando en la Reserva Estratégica. Si es así y simplemente estos son los preparativos para hacerlo, de verdad, lo que dijo Trump cuando fue elegido, en el cual íbamos a ser muy felices con Bitcoin, podría llegar a hacerse realidad. Obviamente, todas las buenas noticias tienen una contraparte, tienen la mala noticia. En estos momentos lo estamos viendo con la escalada, en este caso, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Hace unos días teníamos la noticia de que Joe Biden permitía a Ucrania usar misiles de largo alcance para llegar a Rusia. Todo esto con las advertencias de que si eso pasase, Rusia atacaría a toda la OTAN, atacaría a lo que sería Ucrania y a partes de otros países por haber ayudado a que tenga acceso a este tipo de misiles. Estamos viendo como Biden, aún ya no siendo presidente, pero le quedan estos meses hasta que finalice el año está dando órdenes desesperadas para intentar crear una escalada en un conflicto que todo el mundo quiere que acabe ya. Pues señores, con esa nueva orden de que se les permitía lanzar misiles balísticos, el día de hoy se acaba de anunciar justo ahora para cuando estoy grabando el vídeo que Ucrania ha lanzado seis misiles balísticos estadounidenses de largo alcance para atacar objetivos dentro de Rusia. Que decir, están haciendo justo lo que Rusia les había dicho que sería una escalada en el conflicto armamentístico. Intentar atacar dentro de Rusia con misiles de largo alcance más, y aquí importante, misiles que no son suyos, que se los han propuesto, que se los han dado a otros países y que, según Rusia declara la guerra, tanto a Ucrania, que ya la tiene declarada, como a todos aquellos países que hayan dado estas armas para atacar su propio país. No es una muy buena noticia, tendremos que ver cómo acaba racionando todo este tipo de escaladas, pero solamente queda algo más de un mes para que Donald Trump llegue a la casa oval y con eso ya ha avisado de que quiere acabar con la guerra de cuajo. La pregunta es cuánto daño puede llegar a hacer la administración de Biden en este último mes en el que tienen permiso para dar nuevas órdenes. Ahora ya con esto visto, pasemos con Bitcoin, el análisis técnico y hablemos de lo que está ocurriendo con el gráfico que estáis viendo por pantalla en el que Bitcoin se encuentra a prácticamente pues muy poquito movimiento de llegar a la zona de máximos históricos de nuevo. En estos momentos un poquito más de 500 dólares y estamos viendo un patrón que ya hemos visto repetido en muchas ocasiones pero para la gente nueva lo vamos a volver a repetir. Es un patrón muy sencillo, señores. Nosotros venimos de un pump y lateralizamos sin hacer ningún solamente mínimo cada vez más bajo. Esto lo que provoca es un nuevo pump. Lo hemos visto tanto para bajista como para alcista durante la historia de Bitcoin en innumerables ocasiones. Cuando nos encontrábamos en la zona de los 73.000 74.000 dólares veíamos exactamente este patrón un pump y todos y cada uno de los mínimos en ningún momento eran más bajistas que acababa en otro nuevo pump. Lo vimos hace un par de semanas para la gente que se haya olvidado. Lo hemos visto incluso en un gráfico diario cuando nos encontrábamos en la zona de los 30.000 dólares. Venimos de un pump desde los 25.000 hasta los 35.000 dólares y poco a poco durante una lateralización que nos duró dos semanas todos los mínimos cada vez van siendo más y más y más alcistas. Incluso con este movimiento tan volátil siguen siendo más y más y más alcistas. En ningún momento se rompió ningún mínimo y esto volvió a provocar que acabásemos en pump. La estructura es siempre la misma. Pump la lateralización si romper mínimos nuevo pump una nueva pierna alcista. También nos lo encontramos para diferentes lados del mercado también lo tenemos para el lado bajista. Máximos históricos del año pasado zona de los 69.000 dólares. Metemos una caída importante hasta la zona de los 58.000 dólares. Todos y cada uno de los máximos cada vez van siendo más bajistas. Lo estamos viendo por aquí en el que en ningún momento acaba bajando más. ¿Qué es lo que tenemos? Una nueva caída un nuevo dump una nueva pierna bajista. Esto lo hemos encontrado durante diferentes ocasiones a lo largo del tiempo de Bitcoin. Os puedo poner cientos de ejemplos. Me puedo ir a gráficos de 15 minutos y en gráficos de 15 minutos podemos ver exactamente los mismos ejemplos pero creo que no sirve para nada ponernos a poner 400 ejemplos sin que nadie entienda qué es lo que está pasando aquí. Ahora este tipo de estrategias tienen diferentes matices. Esto pasa en una serie de condiciones especiales. Ahora mismo lo estamos viendo en el gráfico de 4 horas venimos de un pump y tenemos que todos y cada uno de los mínimos cada vez están siendo más alcistas haciendo esta línea de tendencia tan bonita que estamos viendo por pantalla y haciendo que el mínimo más importante lo tengamos en la zona de los 86.000 dólares y ya estamos muy cerca de la zona de máximos. Pero todo esto lo tenemos que unir a lo que sería la información que se aporta desde un nivel más allá del precio. Ahora ¿qué es lo que estamos empezando a ver en este último movimiento? Número 1 una creación de apalancamiento absolutamente gigantesca. Estos señores empiezan a darnos una pequeña señal de alarma de lo que estaría ocurriendo porque este open interest ya estaría llegando a una relativa zona de máximos durante las últimas semanas. Ya estamos viendo que cuando hacíamos máximos históricos nos quedábamos en esta zona de aquí que en estos momentos con estos últimos movimientos alcistas que estamos viendo ya han sido superadas. Ahora ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Pues que probablemente salvo algún milagro estén cogiendo y apalancando de nuevo a cortos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos vemos este último movimiento alcista que hemos estado teniendo durante los últimos días los que han estado comprando han sido la línea blanca que estamos viendo por pantalla que en estos momentos son el spot. En todo momento los que han provocado este movimiento alcista desde la zona de mínimos del día de ayer en la zona de los 90.000 dólares ha sido el apartado de spot que en estos momentos estaría en zona de máximos históricos mientras que por el otro lado ya lo podéis ver por pantalla el lado rojo sería el apartado de los futuros que el apartado de los futuros lo único que ha ido es poco a poco poco a poco más y más hacia abajo. Aquí lo vemos en el corto plazo pero si nosotros cogemos y echamos para atrás el gráfico y vemos el inicio de la lateralización que estamos viendo por pantalla vemos un poquito a lo que nos estamos enfrentando. El apalancamiento se encuentra ahora mismo en zona de máximos prácticamente estaría más o menos en la misma zona que cuando nos encontramos llegando a la zona de los 90.000 dólares más o menos pero que es lo que es importante que el spot se ha mantenido lateral durante todo este tiempo y en este último movimiento son los que están cogiendo la iniciativa mientras que por el otro lado el apartado de los futuros lo único que ha estado haciendo es ejecutar cada vez más y más y más cortos ponerse cada vez más y más bajistas mientras que están otra vez de nuevo en contra del spot y como ya sabréis por el canal por muchas veces señores este tipo de divergencias al final los que acaban teniendo la razón en el largo plazo acaba siendo el spot obviamente en el corto plazo puede pasar lo que quiera podemos tener liquidaciones podemos tener mechazos como ayer que lo único que tuvimos es un día entero de mechazos pero al final el que acaba mandando es el que tenemos por aquí ahora el único peligro que tenemos que prever en estos momentos para todos aquellos que estén con operaciones abiertas en futuros es este apalancamiento sin ningún tipo de sentido que estamos viendo en el mercado muchísimo muchísimo cuidado porque ya hemos visto los estragos que puede llegar a hacer este apalancamiento esta ruptura de apalancamiento como cuando rompíamos la zona en los máximos y rápidamente caíamos incluso un 5,5% para acabar con todo el apalancamiento que se había abierto en estos momentos si calculamos cuántos ha abierto en las últimas horas que han sido las últimas 7, 8 horas estamos viendo un total de unos 11.000 contratos que para quien no lo sepa simplemente tienes que coger la calculadora coger los 11.000 contratos y multiplicarlo por el precio actual más o menos del precio que serían los 92.500 estamos hablando de que las últimas 5 horas habríamos tenido más de 1.000 millones de apalancamiento abierto y que hombre habría que tenerle un poquito de respeto ante algún movimiento volátil como por ejemplo los que teníamos justo el día de ayer en el cual ayer hicimos 3 veces el mismo movimiento desde los 88.000-89.000 dólares hasta los 92.500 volvemos a bajar a los 90 otra vez 92.500 y otra vez 90 y si nos damos cuenta lo único que crearon fue un absoluto caos para liquidar absolutamente todos los largos con esto muchísimo cuidado a la gente que está apalancada desde el lado de los futuros pero por ahora seguimos con una estructura alcista esta estructura como hemos dicho hace unos minutos pump movimiento en el que todos y cada uno de los mínimos van siendo más alcistas desenvuelve en otro part en el momento en el que esto se rompe en el momento en el que esta en el momento en el que este patrón ya no funciona sería cuando en algún momento rompamos zonas de mínimos que hemos tenido con anterioridad como podéis ver en estos momentos los 69 los 87.500 y los 86.700 pero como ya sabéis el importante y de todos que nos daría un cambio estructural que nos avisaría de un retroceso a la larga una lateralización que fuese a durar más tiempo del que estamos esperando sería la ruptura de la zona de los 86.000 dólares por ahora una pequeña conclusión para finalizar el vídeo que hayan sacado esta nueva establecoin va a ser como hemos dicho pan para hoy hambre para mañana posiblemente en las próximas semanas meses lo que veamos es que imprimen miles y miles y miles de millones de dólares que acaben haciendo que el precio suba y que suba el precio de todas y cada una de las arcoins este tipo de estrategia ya lo hemos visto con anterioridad la mini all season que veíamos hace 6 meses era prácticamente por la exacta misma razón por la que estáis viendo ahora mismo impresión monetaria desde establecoins que no pintan ni cortan absolutamente nada ahora lo que hay que ver es oye cuando eso suba estar muy preparados para cualquier tipo de caída y movimiento volátil y sobre todo hay que ver el día de hoy cómo escala la guerra entre Ucrania y Rusia después de que hayan tenido permiso para lanzar esos misiles de largo alcance que en estos momentos ya han impactado contra Rusia y a ver qué declaraciones hace Putin porque como intente declarar la guerra a Europa entonces nos podríamos llegar a ver en graves problemas sobre todo a nivel económico espero que os haya gustado el vídeo si os está gustando por favor me dejáis un pedazo de like suscribiros y nos vemos en la próxima hasta luego un pedazo de like